Bienvenidos a este canal informativo de Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Jens Stoltenberg aseguró que con armas más modernas aumentan las probabilidades de que Ucrania expulse a las tropas rusas del Donbass. El secretario general de la OTAN dijo que la Alianza Atlántica estimó que los combates con Rusia podrían durar hasta dos años. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este sábado que con armas más modernas las probabilidades de que Ucrania expulse a las tropas rusas del Donbass aumentan. Los ucranianos están defendiendo valientemente de los invasores rusos, aunque la lucha en el Donbass está siendo librada por Rusia con una brutalidad creciente. Los soldados ucranianos están poniendo una valiente resistencia. Con armas más modernas aumenta la probabilidad de que Ucrania pueda expulsar nuevamente a las tropas de Vladimir Putin del Donbass, explicó Stoltenberg en una entrevista para el periódico alemán Bild. El jefe político de la OTAN aseguró que la Alianza Atlántica seguirá apoyando a Ucrania en su autodefensa, pero ha negado una posible intromisión en el conflicto. Estamos ayudando al país, pero no enviaremos soldados de la OTAN a Ucrania, manifestó. Aseguramos el territorio de la Alianza por Tierra, Mar y Aire. Este es un mensaje claro a Moscú para que no haya malentendido sobre nuestra preparación, aclaró Stoltenberg en la entrevista. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Para un mensajero de Dios en la Tierra no tienen obligaciones. Solo los intereses y tales intereses se proclaman sagrados, como si ignorasen ellos, que en los últimos decenios en el planeta se formaron y van alzando sus voces nuevos centros potenciosos. Cada uno efectúa sus propios sistemas e instituciones y ordenamientos políticos. Tienen derechos a defender su soberanía y asegurar su soberanía. Se trata, claro, de procesos objetivos en política, economía global, en tecnología, en todo el sistema de relaciones internacionales, donde aumenta el rol de países pujantes, prometedores de varias regiones, cuyos intereses no se puede ignorar. Son indefectibles, son fundamentales. Y sería una opinión errónea considerar que uno puede esperar que cesen los cambios, que volverá a las andadas, no volverá. Pero parece que las élites gobernantes de algunos de países occidentales siguen teniendo tales ilusiones, no quieren ver cosas obvias, se apegan obstinamente a sombras del pasado, piensan que el dominio del occidente es inamovible, no hay nada inamovible. No solo rechazan la realidad, intentan contrarrestar el transcurso de historia pensando con las categorías del siglo pasado. Son presos de sus propias equivocaciones, hablando de los demás, considerando a los demás países su periferia, su patio trasero, su colonia. Consideran que los pueblos de tales países son de segunda clase y ellos mismos son excepcionales. De ahí un interesante deseo de castigar y reprimir económicamente a los que salgan de la hilera. No quieran someterse a ciegas de manera torpe y con desenvoltura sienten sus visiones en la cultura y sus ideas sobre historia. Ponen en peligro, en tela de juicio, la soberanía, la integridad. Basta recordar el destino de Yugoslavia, Irak, Siria y Libia. Si no les sale subyugar una rebelde, intentan aislar o suprimirlo. Utilizan cualquier tipo de medidas, prohibiciones de cultura, de deporte. Y esta es la razón del arrebato rusofóbico actual del occidente y las poco admitidas y tontas sanciones contra Rusia, cuya cantidad y el ritmo de aprobación no tienen precedentes. El cálculo es claro. De un golpe aplastar la economía rusa por vía de romper las cadenas de negocio, congelar los activos y revocar las compañías accidentes de nuestro mercado. Fracasaron. Los empresarios rusos, los departamentos, trabajaron de manera coherente y profesional. Los ciudadanos mostraron cohesión y responsabilidad. Por paso por paso vamos normalizando la situación económica. Al principio estabilizamos los mercados financieros, hemos nutrido, saturado la economía de liquidez y de capital circulante. Los verificios sombríos sobre las perspectivas de economía rusa que se hacían a principios de primavera no se cumplieron. Está claro por qué se atizó esta campaña de sensibilización y de dónde proceden los encantamientos del dólar que cotiza 200 rublos y que va a colapsar nuestra economía. Sería un factor de impacto psicológico en nuestra sociedad. Algunos de los peritos e expertos sucumbieron a tal presión y en sus pronósticos hablaban de una inevitable y brusca caída de nuestro PIB, deviltamiento crítico del rublo. La realidad descartó tales vaticinios, pero nosotros tenemos que sacar conclusiones independientes, creer en nuestras fuerzas. Esto es lo más importante. Somos un pueblo fuerte. Podemos resistir cualquier reto y resolver cualquier tarea como hicieron nuestros antepasados. De esto, esto se demuestra por la historia milenaria de nuestro país. Solo tres meses después de que se aprobase este conjunto de sanciones, hemos aplastado el rebote aumento de inflación hasta un punto álgebra de 17,8%. Ahora la inflación está 16,7%. Está bajando. La dinámica económica se estabiliza. Son sostenibles las finanzas. Voy a comparar con otras regiones del mundo pronto. 16,7% de la tasa de inflación es un nivel muy alto. Vamos a trabajar en esto y vamos a alcanzar resultados positivos. Como resultado de los cinco primeros meses de este año, el presupuesto federal tuvo un superávit de 1,5 billones de rublos. El superávit del presupuesto federal en mayo alcanzó a 500 mil millones de rublos, superando los niveles de mayo pasado por cuatro veces. Ahora tenemos que crear condiciones para aumentar la oferta y la demanda. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Sonar y Media Sonar y 저ãaf